Pues buenos días y bienvenidos a este panel, ¿Por qué elegir chocolate dominicano? Esta actividad es organizada en el marco del primer festival del chocolate dominicano que logramos organizar a pesar de la pandemia. Si quieren más informaciones acerca de la programación del festival, pues les invitamos a visitar la página web y las redes sociales festivalchocolate.do. En el día de hoy tendremos el placer de contar con la participación de Diana Mune, chef y propietaria de Chocolat, una empresa que empezó en el 93 a elaborar chocolates finos y bombones con cacao dominicano. También tendremos a Oscar Medina del Departamento de Desarrollo de Negocios de Cacao, una marca que inició en el 2005 cuando la familia Rissec ya contaba con un siglo de experiencia en la producción de cacao y de aroma en la República Dominicana. Tendremos a Yifat y Yvonne de Mills Chocolat, una empresa que empezó apenas a producir este año chocolate con cacao de su finca. Y tendremos a Coral de Camp, propietaria de Cacaoteca, empresa que desde el 2005 elabora sus chocolates usando cacao dominicano y controlando el proceso del árbol hasta la barra. Este panel será moderado por Lauren Hynek, fundadora de Well Tempered Media. Lauren tiene mucha experiencia manejando paneles, ha sido colaborando mucho con el Fine Cacao en Chocolate Institute, moderando los paneles, las conversaciones, ¿no? En serie de conversaciones que han organizado. Pues sin más, voy a desaparecer y les voy a dar la palabra a ustedes. Gracias, Peggy. Bueno, hola a todos, buenos días. Yo conecto desde Barcelona, en España, pero como se van a notar, mi acento no es de aquí ni de ahí. Soy de los Estados Unidos y vivo aquí desde hace dos años. Así que me han dicho que se supone que al tener un acento un poco gringa, sería interesante para este panel. Y la verdad que es mi primer panel en español, así que tengo el honor de estar aquí con ustedes y de participar en esta forma de hablar, que espero que y seguro que nos va a ir bien. Me da mucha ilusión ver lo que está pasando en la República Dominicana y quiero agradecer a ustedes para estar aquí, tanto los participantes como los que están viendo esto. Y también quiero agradecer a los organizadores, Peggy, Ana y Wilma, quien nos han ayudado mucho en hacer que esto se hiciera realidad. Así que gracias de nuevo. Y no tenemos tanto tiempo, así que quiero empezar y ir al grano de lo que vamos a hablar hoy. Y es muy interesante porque tenemos a muchas personas aquí en el panel que van a hablar de cómo se elaboran su chocolate, de qué tipo de cacao usan, porque el cacao es muy diverso y hay muchos sabores que van a encontrar en los chocolates dominicanos. Y van a hablar de su experiencia. Así que más que nada agradecerles para estar aquí y ya a la charla. Así que como ya he dicho, yo creo que para hablar del chocolate hay que hablar de cacao. Así que vamos a empezar allí por la tierra tan rica que tienen allí y de entender un poco más de cómo es estar en una isla con tanta riqueza. Entonces, Oscar está aquí con nosotros de cacao y llevan 15 años con la marca. Así que mi primera pregunta sería para él y de entender un poco de cómo tienen también una empresa familiar del cacao que exporta. Pero, ¿cómo es el cacao que usan? ¿Cómo sabe o qué tipo es? ¿Es fermentado o no? Ese tipo de cosas. Bueno, sí. Nosotros estamos produciendo chocolates desde el 2005, pero es apenas el año que viene que cumplimos 10 años en el mercado. Abrimos nuestra primera tienda en Blue Mall en el 2011. Como mis compañeras acá sabrán, la cultura chocolatera es un ejercicio de un tributo, pues es un nicho que ha ido creciendo con los años, pero bastante pequeño en nuestro país, de chocolate artesanal al menos, a diferencia de golosinas con chocolate. Nosotros, desde antes, la familia Rissec, desde 1905 se dedica a la comercialización de cacao. En nuestro país contamos con cientos de variedades e hibridaciones genéticas. En el 98 tuvimos que introducir de nuevo el cacao, ya que el huracán George arrasó con muchos, muchos bosques de cacao. Y creo que fue un momento, por lo menos a nivel histórico, porque no lo viví profesionalmente, lo leo. Creo que fue un momento de bastante unión, porque se hicieron diferentes fundaciones y se integró de una manera como se había integrado antes, el colectivo en torno al sector cacautero. La familia Rissec en aquel entonces inició Fuparoca, que era una fundación que brindaba asistencia para entonces comenzar a hacer del cacao un producto procesado. Fue para el año 2000, 2001, cuando empezamos a fermentar cacao, y hoy día todos nuestros chocolates se hacen con cacao fermentado. Nosotros desarrollamos perfiles distintivos en base, no solamente a las regiones, sino a las variedades. Y a través de cacao, pues compartimos esos perfiles ya convertidos en chocolates, pero también comercializamos en Estados Unidos y en Europa. Cacao procesado, o vamos a decir que Less Than Container Load, son versiones como un, tenemos una variedad fija, como un menú de variedades con diferentes características organolépticas, y nos gusta desarrollar y hacer el ejercicio de participar de la colaboración de diferentes recetas. Sabemos que todos tenemos algo diferente que aportar al sector, y que es un sector que se alimenta de desarrollar diferentes visiones, y nos sentimos muy contentos de poder participar de esto. Gracias, Oscar. Y ahora quiero ir al otro punto, digamos, al hablar con Yifat y Ivonne, que llevan menos de un año en el mercado con su chocolate, pero recién han ganado cinco premios con la primera edición del concurso dominicano de chocolate. Así que enhorabuena por esto. Y bueno, queremos entender un poco más de cómo es el proyecto que tienen. Bueno, primeramente, de nuevo, agradecer este gran reconocimiento, porque de verdad somos una empresa en términos de chocolate joven, o sea, nueva, y ha sido la verdad que algo que nos ha honrado mucho, que la aceptación haya sido tan buena. Nosotros, Mil Chocolate es una empresa, como dije, nueva, pero que realmente fue creada, conectada a otra, que es Cacautal del Norte, que es la finca. Entonces, nosotros empezamos con la finca de cacao en el 2015, pero antes, solamente me permiten unos segunditos para decir, porque, verdad, aterrizamos en el cacao en el 2015, pero antes de eso, nuestra experiencia realmente familiar, tenemos una trayectoria larga en términos de, o sea, en el aspecto de ganadería, y la industria de productos de elaboración de productos lácteos y cárnicos. Entonces, pues nada, desde hace años estábamos interesados en incursionar en el cacao. Y entonces, en el 2015 tuvimos la oportunidad de adquirir esta finca, que tiene dos partes. Una parte era, en ese momento, de árboles jóvenes, de uno a tres años, y otra, ya de árboles más nativos, adultos, y ahí empezó nuestra experiencia. La verdad que por varios años estábamos concentrados en aprender el manejo de la finca y todo esto, porque a pesar de estar conectado con la tierra, ganadería es una cosa, agricultura es otra. Entonces, la verdad que ha sido un proceso para nosotros sumamente interesante y muy bonito. Pero hace casi dos años que IFA y IOTO se nos ocurrió crear nuestra propia marca de chocolates. En ese momento, reconozco que el, como teníamos que educarnos, aprender a hacer el chocolate y todo el proceso, nos ayudó muchísimo a aprender también mucho más de la finca y a ponerle mucho más atención a las partes, a la parte de la finca. Porque para hacer un chocolate excelente, empieza en la finca. Entonces, ahora nosotros, nosotros, de verdad nos sentimos muy contentos de que podemos, es un trabajo laborioso, pero nosotros vamos desde el árbol a la barra. Y son muchos pasos y cada uno de esas partes tienen que hacerse bien. Porque de lo contrario, da trabajo que el chocolate salga excelente. Entonces, nosotros, este año, fue que incluso construimos nuestro fermentadero y secadero. Porque hasta el año pasado, nosotros teníamos solo, o sea, nosotros comercializamos nuestro cacao mojado. Pero ya luego, cuando decidimos hacer nuestra marca de chocolates, entonces empezamos con la fermentación del cacao. Y entonces, ahí también tuvimos que aprender, perdón, este proceso. Y quiero aprovechar para agradecer a Sorsal y los técnicos de Sorsal, porque la verdad que han sido nuestros mentores. Y desde el año pasado, hemos estado aprendiendo las buenas prácticas, tanto de cultivo, como de cosecha, poscosecha. Y eso ha sido como un turning point para nosotros. Porque, obviamente, cuando empecé a hacer el chocolate, bueno, creo que me estoy desviando, pero cuando empecé a hacer el chocolate, que empezamos a aprender, inclusive, como no tenía un fermentadero, empezamos a aprender adquiriendo cacao de otras personas. Pero luego, entonces, para poder usar el chocolate de mi finca y poder realmente probar nuestro cacao, pues también tuvimos que fermentar en otros lugares nuestro cacao. Entonces, ha sido todo un proceso hasta llegar aquí. Entonces, pues nada, eso es lo que somos. Tenemos una finca, que ya estamos también, en este año, entramos también en el proceso de fermentación, secado. Y luego, mil chocolate, que empezamos este año introduciendo las barras. Perfecto. Bueno, gracias, Iván. Y cuando ya te toca luego, vamos a hablar un poco más de cómo es el chocolate y entonces de qué sabores tiene ese cacao que trabajan. Pues con Coral tenemos de Cacaoteca. Y la verdad es que en abril yo hubiera viajado a la República Dominicana para conocer ustedes y sus proyectos, pero claro que entendemos con la situación global que tenemos que eso no fue posible. Pero me han dicho que la costa este es un paraíso y Coral está en, ¿dónde estáis? En Bavaro, ¿no? Quiero entender un poco más de su proyecto, su empresa y el cacao dominicano. ¿Qué significa para ustedes? Con gusto. Bueno, primero yo quiero tomar unos segunditos para decir lo alegre que me siento de estar aquí con tantos colegas de este rubro. A Ivonne y a Ifat no las conozco y me alegra mucho verlas porque probé el chocolate y felicidades. Qué delicia. Entonces a Oscar también me alegra mucho verlo y Diana Muné es una leyenda en el mundo del chocolate dominicano. Así que nada, para mí, wow. Nosotros empezamos en el 2015, que Peggy dijo ahorita en el 2005, pero somos una empresa nueva también, somos del 2015. Nosotros empezamos directamente con la parte de la fabricación del chocolate. Nosotros tenemos una empresa hermana, que es una empresa de café, que se llama Gente de la Isla y nuestra idea es llevar al público las delicias del terruño, del terroir dominicano, de que la gente entienda que aquí no nada más es sol y playa, sino que también es delicias gastronómicas, que es un país rico en todo. Entonces, de ahí, la movida, yo la llamaría osada, de mudarnos para Punta Cana, porque nosotros empezamos en Santo Domingo, que es la capital del país, y luego decidimos mudarnos para Punta Cana, mudar la fábrica, mudar toda la producción para Punta Cana, con la finalidad de poder llevar ese chocolate a la gente que viene al país y enseñarles a la gente que acompañando las playas están estas delicias gastronómicas. Fue una apuesta, ha sido una apuesta linda y también accidentada en el sentido de que terminamos la mudanza ahora, o sea, ahora mismo en estos días, en el medio de la pandemia, terminamos la instalación de la planta nueva y eso ha sido un reto por todo lo que sabemos, pero realmente el hecho de poder presentarle a las personas ese lado de la República Dominicana para nosotros es una gran alegría y nos da mucha ilusión. De hecho, los paquetes de cacaoteca han sido pensados en esta colección de barras que tenemos ahora como postales dominicanas. Si se fijan, en algún momento tienen la oportunidad de mirarlos. Son empaques que tienen estampas de la República Dominicana. Tienen, uno, el 36% tiene una playa, pero el 32% tiene una parte que es más tropical. Cada uno tiene un pedacito de lo que nosotros le decimos en el empaque en inglés a little bit of paradise. Entonces, es la idea de que con una mordida a ese chocolate uno pueda llevarse consigo esa idea, o sea, ese sentimiento de verdor. La palabra que en inglés me gusta mucho que es lush, que es la idea de que esto es puro trópico aquí y que el chocolate te refleje eso. Nosotros también, en esa misma idea, hemos optado por trabajar el chocolate de una manera, incluso en una parte del chocolate no hacemos conchado, porque la idea que hemos querido es llevar ese sabor de fruta al chocolate. Que la gente entienda, porque eso es algo que cuando uno no está involucrado en la producción de chocolate, quienes tienen finca me pueden, creo que estarían de acuerdo conmigo. La gente no sabe que el cacao es una fruta. O sea, la gente ve el chocolate como algo que, como un grano prácticamente. O sea, en el sentido de que entienden que no se pone viejo, que la frescura no tiene que ver con el sabor del chocolate. Y no es así, es una fruta y es una materia viva que uno está trabajando cuando trabaja el chocolate. Entonces, hemos querido llevar ese sabor de fruta, de frescura, de que cuando uno consume un chocolate que se produce en origen, donde se produce el cacao, en el país donde se produce el cacao, tú tienes una experiencia mucho más interesante que cuando uno lo consume ya después de que ha pasado todas las partes del transporte. Y eso es algo que no nos lo puede quitar nada. O sea, que aunque los mercados chocolateros en otros países estén más desarrollados, aquí se hace chocolate donde se produce el chocolate. Y esa es la apuesta que hemos hecho con Cacaoteca. Y nada, ha sido una aventura lindísima hasta ahora. Y bueno, confío en que seguirá siendo así. Segurísimo. Bueno, enhorabuena por el proyecto. Y ahora a la leyenda, como han dicho, a Diana, bueno, enhorabuena por tantos años en el camino de chocolate. Me interesa saber para ti cómo es el cacao dominicano. Hay muchos, hay varios. Y para tus recetas de chocolate, ¿cómo usas el cacao? ¿Es diferente unir sabores o cómo lo ves? No, como bien dijeron, gracias por la invitación y por todo lo nombre que me pusieron. Hasta vergüenza me dio. Bueno, le puedo contar que cuando nosotros iniciamos en el 93, todavía no había ninguna propuesta de chocolate fino. En aquel entonces todavía no se fermentaba. O sea, que nosotros empezamos haciendo producciones con Sánchez y teníamos que hacer truco de cámara también en el tema de proceso para poder lograr notas aromáticas que fueran aceptadas o que fueran aceptadas como buena y válida. Hay algo muy importante que hay que recalcar, que es que el cacao dominicano de verdad es uno de los cacaos como referente de los sabores, de lo que el mundo conoce como el sabor a chocolate. Nosotros somos lo que le damos esas aromas en la cual el mundo entero cuando logra esos sabores que lo que todo el mundo conoce como chocolate, nosotros somos como de los principales que sumamos esos aromas. Y por ende los sabores que tiene el cacao dominicano es conocido por todo el mundo. Ese sabor a madera, ese sabor a cítrico. El cítrico no tanto pero sí está ahí. Pero más el sabor, el aroma a madera. Cuando nosotros empezamos nosotros al trabajar con la familia Munea obviamente que formo parte de la familia pues todo el trabajo que hacemos lo hacemos en la industria y trabajamos en grandes volúmenes. Cuando tú trabajas en grandes volúmenes hay una diferencia muy, o sea, dependiendo como qué maquinaria tú utilizas para hacer chocolate dependerá muchísimo el resultado final. También como tú compras el cacao nosotros toda la vida hemos comprado y exportado cacao o sea, que compramos en volúmenes de muchas fincas diferentes. El cacao que empezamos a comprar para chocolate desde el principio ha ido variando por el tema de que al principio nosotros no fermentábamos y después empezó ya a final de los años 90 empezamos el tema de recibir en baba y de recibir a fermentación. Independientemente cuando habló Oscar que vino el huracán George fue una de eso fue en el 98 fue detonante para muchos aspectos porque siempre en el campo se secó el cacao y se vendió a todo el mundo. Entonces empezaron a recibir del cacautero o sea de la finca el cacao en baba. Entonces ya el comercializador era el que se encargaba de secar el cacao y ahí permitió entonces que cada cacao empezara a hacer su proceso de fermentación. Sí quería hacer el proceso de fermentación pero para que estemos claro el grano normalmente se vende seco sánchez o sea no española o sea siempre ha sido el mayor vendido y sigue siendo el mayor vendido. en los años a finales desde los 90 pues como le dije empezamos a hacer la fermentación con nuestras propias experiencias empezamos a innovar también en el tema de fermentación y realmente eso fue un cambio rotundo en el tema de de cómo era el resultado en el chocolate que nosotros estábamos adquiriendo. También es importante recalcar que cuando nosotros empezamos en el 93 como la fábrica la industria todo lo hace por volumen nada más el hecho que el chocolate surgió y empezamos a hacer chocolate fino pues hizo y obligó a la industria a perfeccionar cada punto de su línea de producción y empezamos a darnos cuenta de errores que existían en las maquinarias que previamente a eso no nos habíamos dado cuenta porque no había la necesidad de identificar un chocolate perdón un chocolate fino o sea que tuvimos que modificar maquinarias en el proceso del desarrollo de la marca de chocolate y eso ayudó muchísimo también a las cocoas que hacemos a todos los otros productos también que producimos en la industria cuando empezamos a fermentar pues eso fue un aprendizaje por igual es un poquito más difícil cuando tú recibes de diferentes fincas hay que elegir el cacao cuáles que queremos para fermentar y eso se hace en el proceso de recepción de la mercancía cuando entra y ya cuando se fermenta y se seca ese cacao pues se guarda para la producción de equi cantidad de tiempo ya que nosotros tú sabes que son dos cosechas y tú tú lo guardas y lo pones aparte ya en el proceso de la industria cuando hablamos en volumen y estamos hablando de dos mil kilos de cacao de tostado en un solo momento por ejemplo es sumamente delicado ese proceso y ahí es que la industria cuando va en volúmenes no te limita cuando tú haces grandes volúmenes hay estándares que tú no puedes cambiar yo no puedo venir a decir yo quiero que tú me lo tuestes así, así, asado o sea que eso tiene su truco cuando tú vas a menos volúmenes pues tú tienes más control de hacer lo que te dé la gana y ese ha sido el challenge de nosotros de mantener la calidad que tenemos siendo volúmenes grandes o sea haciéndolo en volúmenes grandes y manteniendo esa calidad y el mismo perfil de aroma que tenemos no obstante sabemos que el cacao como nace de la tierra puede variar y obviamente por ejemplo el año pasado el tema de la de la sequía nos hizo súper daño cuando hubo esa sequía que vamos a bien decir el 50% de los granos venían chiquiticos entonces filtrar esos granos y separarlos en producciones grandes es sumamente complicado o sea no es tan fácil cuando tú estás pequeño cuando tú estás más grande y son muchos challenge ahora mismo nosotros estamos incursionando en hacer pequeños trabajos también pero tenemos limitaciones de hacer batches vamos a bien decir de lotes específicos de granos específicos por el tema de la maquinaria que utilizamos pues ya en los años 2000 pues al cabo del proceso completo de la marca de nosotros nosotros empezamos con chocolatería y repostería seguimos siendo chocolatería y repostería pero siempre introducimos todo tipo de productos de barra de chocolate y también lo que los clientes no han pedido a lo largo de los años tenemos una línea de producción para el tema del turismo también trabajamos directamente con el turismo grandemente apoyamos de cerca a todos los chefs del sector que quieren que le hagamos cosas especiales que ellos in-house no pueden hacer y esa es nuestra especialidad poder apoyar en diferentes sectores productos que no existían antes y que se están trabajando el chocolate dominicano y el cacao dominicano realmente podemos hacer maravillas yo esto del festival de chocolate para mí es un sueño hecho realidad les puedo decir y les felicito a Peggy porque de verdad que este es el primer festival de muchos que vienen verdad y no solamente quedarnos en hacer chocolate sino toda esa cadena completa de valor que involucra el chocolate yo soy chef pastelera chocolatera y vengo del gremio de los chefs y de verdad que les agradezco infinitamente este festival porque en República Dominicana no podemos permitir que sigamos consumiendo chocolates que vienen de fuera tenemos que poner nuestra parte tenemos que obligar que el consumidor exija nuestros chocolates pero no solamente en el ambiente del consumidor final como una barra en el supermercado porque hay sumamente muchos nichos diferentes donde el cacao dominicano tiene que estar un turista que entra por el aeropuerto de Punta Cana o por el aeropuerto de Santo Domingo o el aeropuerto de Puerto Plata cuando entra al aeropuerto tenemos que estar ahí y lo primero que debe de conocer es el chocolate de nosotros cuando llega al hotel y se bebe ese chocolate por la mañana tiene que ser el chocolate de nosotros cuando se come el bizcocho que le presentan en el hotel tiene que ser con el chocolate de nosotros entonces es una cadena de valor muy grande donde nosotros podemos suplir y tenemos que exigir que todo sea consumido con el cacao dominicano para que el turismo se apegue de ese avión hasta el olor se inunde y se vaya en las venas el cacao dominicano y esa experiencia yo creo que es el regalo más grande que nosotros podemos darle a un turista en nuestro sector así que yo felicito al festival porque lo que viene y el cambio que va a haber en República Dominicana para el consumo nacional yo entiendo que va a cambiar va a cambiar y y de verdad que me encanta eso así que nada hay un poquito de lo que es chocolate y de lo que hemos venido haciendo yo tengo una experiencia que me tocó tener que educar mucho al principio fue muy yo fui yo hice estaba trabajando me sentía que trabajaba contra una ola muy grande porque no me valoraban lo que estábamos haciendo en aquel entonces y siempre nos tildaban de de que porque pagar un producto caro si yo consigo el de fuera más barato eso existía en el 93 sigue existiendo hoy en día entonces es un un pleito que tenemos que llevar al dominicano a darle valor a lo nuestro porque desde aquel entonces ya no tanto antes preferían comprar los chocolates de fuera para decir que lo compraron de fuera porque eso no daba prestigio hoy tenemos que decir yo como chocolate dominicano porque me da prestigio antes teníamos el como decía decimos aquí el el complejo de huacaga nariz de que lo nuestro no es bueno y eso ya ha cambiado totalmente yo tuve esa experiencia de muchos años de que me sentía que no había ese respaldo y que tenía que educar constantemente y por muchos años lo que hicimos fue educar los niños nosotros educamos grupos de niños que venían todos los viernes a la a la producción de nosotros constante mes tras mes y para cambiar la generación a través de los niños es la única forma que nosotros podemos educar y cambiar generaciones tras generaciones y es obligatorio que los niños aprendan el valor que el cacao dominicano tiene para sus familias para nuestra salud y para el país como nación así que seguir educando yo entiendo que es lo principal y que y que de eso se trata de cambiar nosotros también cambiamos el mundo poniendo nuestro granito de arena república dominicana de verdad que lo tiene todo y sobre todo en la producción del aporte que hace república dominicana en el sector de cacao y chocolate en el mundo es muy importante porque nosotros aquí tenemos respeto para el campo tenemos respeto para el medio ambiente tenemos y es verdad no es que ninguna certificación no tiene que venir de fuera a decirnos nosotros que no lo estamos haciendo si lo estamos haciendo y nuestros campos son de los mejores campos que son en pro del medio ambiente no somos no deforestamos no hacemos abusos a infantiles o sea nosotros aportamos un montón y somos tenemos un criterio decente honesto en el trabajo del cacao dominicano que debe ser enseñado mundialmente y respetado por eso mismo o sea que son una suma de cosas diferentes que nosotros tenemos que enseñar educar desde la elaboración del cacao del chocolate y todo lo que aporta ese cacao dominicano nacional e internacionalmente ya mi participación por ahí no muchísimas gracias por esas reflexiones es verdad lo que dices y cierto que sería un mundo perfecto si podemos comer el chocolate in situ en todo lo que comemos desde el creusón hasta la tableta la barra así que no tenemos solo por hablar de bombones y tabletas hay miles de maneras de disfrutar el chocolate y por eso también aquí estamos así que pasamos a la parte del chocolate y cómo lo hacen y la producción que tienen entonces yo creo que tenemos algunas personas online con nosotros que a lo mejor no no han oído las referencias a árbol a la barra o tree to bar o bean to bar desde la semilla hasta la barra así que yo creo que deberíamos a lo mejor cuando cuando hablan de sus proyectos en decir de qué tipo de trabajo hacen en su caso así que ya volvemos otra vez con las chicas de Mills y saber de su chocolate hecho en casa digamos con la finca Cacotal del Norte y tuvimos una pregunta aquí en el chat que la persona quería saber de el cacao que tienen qué colores formas sabores tienen así que cuando hablas del chocolate por favor también si puedes hablar ok bueno primeramente Diana bueno la verdad que no pudiste exponerlo mejor gracias muy bien de verdad y una de las cosas que también me ha gustado mucho de este festival ha sido el poder conectar con todas las otras chocolateras y de verdad creo que es algo muy importante porque creo que debemos apoyarnos y debemos aprender incluso uno de otros para hacernos más fuerte y estoy totalmente de acuerdo nosotros tenemos un cacao excelente excepcional y así mismo es nuestro chocolate entonces no hay que ir a buscar chocolate en otro lado el chocolate tiene que ser un referente aquí estoy totalmente de acuerdo contigo Diana ahora la diferencia que tenemos nosotros con Mune es que Mune trabaja como tú decías cantidades grandes nosotros trabajamos por el otro lado cantidades pequeñas hacemos baches pequeños cuando haces baches pequeños de chocolate tienes mucho más control de los procesos entonces el proceso obviamente como dije anteriormente empieza en la finca este concepto de bean to bar tree to bar es conectar el producto a su origen porque como decías es un como decía coral la gente piensa bueno el chocolate pero es que viene de un árbol viene de una de una mazorca incluso el chocolate cuando lo sacas la cuando abres la mazorca sabe riquísimo porque probarlo así directamente de incluso se está haciendo jugo también de de la parte del musílaba y es riquísimo de verdad o sea nosotros aquí tenemos el limoncillo por ejemplo y a mí me me lo relaciono con el limoncillo también porque es como que una una fruta que te la comes así también que tiene una semilla grande adentro y todo pero realmente es conectar el producto el chocolate con con el origen de donde sale entonces esas prácticas de cultivo las variedades de cacao bueno con la pregunta que hacen de los colores cuando vas a una plantación de cacao tienes una variedad de colores tienes una variedad de formas de cacao ya hoy en día porque el cacao mismo incluso se se cruza entre sí o sea naturalmente entonces tú puedes tener quizás una predominancia de de un tipo de cacao más que otra pero realmente y es importante esa variedad es buena porque así también ayuda a muchísimas cosas o sea incluso hasta la misma resistencia porque también hay que tener en cuenta en una plantación de cacao no tener problemas de de enfermedades de la planta y todo eso entonces y aquí el cacao como decía Diana no necesitamos mucha certificación aquí realmente el cacao la mayor parte del cacao es naturalmente orgánico porque no se usa pesticida no se usa nada de eso la mayoría de las personas no usan se cultiva de una manera muy natural entonces nuestra nuestra finca como expliqué antes tiene dos partes una parte que fue sembrada hace bueno ya tenemos sí en esa parte plantas que tienen ya sus siete años y otras que tienen cinco que fueron porque fue sembrada por parte pero son plantas jóvenes entonces ahí hay una variedad de híbridos donde puedes encontrar obviamente yo me lo encuentro hermoso porque yo cuando voy a la finca mi esposo me dice siempre pero ya tiraste foto a esa mazorca pero cada vez me lo encuentro más lindo la plantación del cacao entonces tienes una variedad dependiendo de la variedad del cacao tienes variedad de colores variedad de formas si es más amelonado si es o sea y aquí en República Dominicana también eso lo puede explicar quizás mejor Oscar que tienen también mucha experiencia con el tema de las variedades de cacao con todos los años que tienen República Dominicana ha mejorado muchísimo en términos de las variedades de cacao de sabor entonces nosotros después un poquito después adquirimos otra parte enfrente que ya eran árboles adultos entonces esos árboles esas variedades de cacao eran más nativas y y bueno ahí empieza el proceso de nuestro de nuestro chocolate que obviamente prestando mucha atención con incluso la recogida me identifico con Diana porque la oigo hablando de cantidades grandes o sea incluso nosotros vendemos nuestro cacao a otras compañías grandes en baba mojado pero yo el cacao cuando decidimos hacer el chocolate ya la parte para mil chocolate ya lleva otro otro proceso incluso ya cuando es para la chocolatera es incluso o sea prestamos mucho cuidado con todo pero es somos bien estrictos como se recoge el cacao cuando se pica de qué manera se transporta porque nosotros tenemos la finca en Gaspar Hernández pero como es una finca muy montañosa no pudimos poner el área de fermentación y secado allá entonces nosotros nuestra finca ganadera está en una región que se llama El Choco está entre Sosua y Cabarete entonces ahí elegimos un área que era apropiada para poner nuestra empezar la primera etapa de nuestros fermentaderos y secaderos y este año ya la construimos ahí y entonces ya empezamos a fermentar en El Choco luego la fábrica se encuentra en Sosua que también es un lugar turístico en Puerto Plata también tenemos ya planes de construir la fábrica pronto pero con el tema del coronavirus y queríamos ya salir al mercado pues estamos en una en una plaza donde montamos la fábrica en varios locales que montamos ahí la fábrica hasta que podamos ya mudarnos para nuestra propia fábrica también aquí en el área de Sosua pero todo es un proceso en la finca su proceso tiene que ser bien bien llevado luego también en la parte de fermentación porque puedes tener una variedad de cacao excelente de sabor pero si no fermentas bien si no se fermenta y se seca bien ya tampoco es lo mismo luego llegas a hacer el chocolate y como bien explicaba Diana también dependiendo de las máquinas que usas y los y los volúmenes que usas y tu proceso pues también ahí o sea nosotros a través de de un año entero estuvimos haciendo muchas pruebas muchas pruebas para sacar para manejar nuestro cacao de sacarle el mejor sabor porque lo que queríamos era crear un producto que cuando la persona lo pruebe como dice coral o sea realmente es una una o sea le encante sea una algo que que sea una experiencia tenemos mucho respeto por por este proceso del chocolate para que realmente sea un una experiencia que lleve mucho placer y felicidad entonces no sé que me faltó bueno nosotros también como estamos en una zona turística cuando pase perdón el tema de la pandemia que podamos volver otra vez a tener un flujo de turismo normal también queremos incursionar obviamente en que nuestros productos también lleguen a ese mercado ojalá sí y coral hablando de de tu chocolate bueno el chocolate que ustedes hacen pasaste un tiempo en Francia y quería saber si el chocolate tuyo digamos que tiene un estilo en particular o como lo dirías como es bueno nosotros mi esposa es francés y es también chef repostero y yo diría que nuestro chocolate tiene un estilo propio en el que intentamos por todos los medios alejarnos de el sabor tradicional del chocolate estandarizado me explico nuestra idea era concentrarnos mucho en la parte de origen que este chocolate es especial porque está hecho en origen y mi experiencia con chocolates hasta chocolates excepcionales increíbles en Francia era que si bien la técnica era extraordinaria la materia que estaban trabajando la materia prima al estar tan lejos del origen y al tener que pasar por una serie de procesos de estandarización para la inocuidad para que viajara para que llegara ahí no te vas tomando en cuenta esa parte de la frescura entonces yo diría que el estilo de nuestro chocolate es un estilo bastante particular porque está muy concentrado en que ese chocolate no sea un chocolate estándar sino que sea un chocolate delicioso pero único donde lo lo sigo repitiendo porque de verdad es un pilar en nuestro concepto de empresa que esa frescura ese ese valor agregado de que tú lo estás consumiendo aquí esté presente en el sabor en el chocolate entonces yo diría que eso es algo esencial al estilo con el que nosotros trabajamos uno de nuestros mentores cuando estábamos iniciando es un chocolatero y sigue siendo una persona a quien recurrimos cuando tenemos también alguna pregunta es un chocolatero de larga data que él con quien tuvimos diferencias conceptuales a cierto punto porque él nos decía no pero que ustedes no pueden hacer eso así porque ustedes necesitan que el chocolate por ejemplo tenga un sabor más vamos a llamarlo cocido nosotros le decíamos pero es que no es que queremos que la gente sienta que es una fruta o sea no le queremos matar la parte de fruta y él por ejemplo nos criticaba mucho la acidez que tienen tal vez nuestras barras de mayor de mayor porcentaje porque entendía que debían tener una amargura predominante nosotros le decíamos que es mi concepto también con el café al momento de perfilar el tostado le decíamos no pero es que yo quiero que esa acidez natural resalte porque yo quiero que lo que decía Ivonne de que cuando uno se está comiendo el chocolate y uno siente esa acidez que viene con la fruta esté presente en el perdón cuando se está comiendo el cacao esté presente en el resultado final que es el chocolate yo diría que es un chocolate un poco rebelde el de cacaoteca muy bien y Oscar con cacao ustedes tienen como has dicho sitios en varios países y imagino entonces que hay consumidores también diferentes ¿hay un estilo solo de chocolate que hacen o hay que diferenciar con los países para que los consumidores estén más felices de textura o de porcentaje por ejemplo? bueno como bien como bien señalaba Ivonne un buen chocolate es un tributo al ingrediente o sea es en el perfil de cacao en el que nosotros nos enfocamos en desarrollar las características que nosotros queremos conseguir generalmente vamos a decir que nuestro estilo es medio purista con cómo nosotros estamos resaltando o más bien graduando las características de ese perfil en la República Dominicana como también bien mencionaba Ivonne a pesar de que existen las tres vamos a decir que más grandes variedades de cacao ha habido una serie de hibridaciones nosotros no vamos a decir que tenemos la popularidad de ser productores y somos productores pero creo que nuestra fortaleza y me imagino que todos acá han tenido que vivir eso porque veo que producen chocolate con su cacao pero también lo comercializan o han comprado cacao para producir para producir chocolate nos basamos en las buenas prácticas que forman parte de nuestra cultura es decir la cultura del cacao acompaña al dominicano de hace varias generaciones y es lo que nos ha brindado la oportunidad este bendito terreno literalmente de poder producir cacao como bien también señalaba Ivonne orgánico por concepto independientemente de las certificaciones con las cuales nosotros si contamos nosotros por ejemplo también ahora recientemente somos kosher y diferentes certificaciones de sostenibilidad que sirven vamos a decir de marca o de insignia en otros mercados en nuestro país generalmente son consecuencias de las buenas prácticas que ya existen y que están inculcadas por nuestra nuestra cultura afortunadamente en nuestro terreno no se dan las principales enfermedades que maltratan los bosques de cacao en Sudamérica y Centroamérica y eso la verdad es que nos pone como es un ejercicio un poquito más místico romántico de trasladar como ese terroir como bien señala Coral y hacer un tributo al ingrediente ya luego habrá diferentes formas porque nuestro mercado en el cual como había mencionado al principio y como Diana ha tenido la experiencia no tenía la cultura de degustar el chocolate es decir tenemos una cultura muy profunda de producir cacao pero no tenemos una cultura tan extensa es bastante joven la cultura de producir chocolates entonces el primer ejercicio que nosotros hicimos fue desarrollar vamos a decir nuestras recetas clásicas que hoy día son recetas tradicionales y comenzamos a educar a partir de los perfiles y los porcentajes simplemente rindiendo tributo al ingrediente es decir estábamos tratando de hacer algo medianamente similar a lo que comparte a lo que comparte Coral de trasladar el perfil de ese cacao y con la con la con la fermentación jugar con con esas intensidades muchas veces señalar o intensificar mucho esas esas notas de fruta y y eso nos ha permitido hoy día ser un poquito más experimentales y ahí felicitar a Ivonne que ganaron el primer premio en chocolate experimental de poder jugar con los procesos de fermentación y con las combinaciones de los perfiles nosotros en nuestra fábrica utilizamos el método tradicional de los chocolateros europeos pero tenemos la oportunidad de tener pequeñas fábricas porque aquí en Cacao Experience creamos un espacio en la ciudad colonial para que el turista conociera un poco más sobre la historia de nuestro cacao y cómo los mejores chocolates que bien señalaba Diana que tenían vamos a decir que el prestigio de ser de fuera eran elaborados con nuestros ingredientes y al chocolate artesanal ser finalmente un tributo al ingrediente pues quién mejor para producirlo que nosotros hoy día si estamos desarrollando perfiles distintivos y jugando con los chocolates dependiendo del mercado algo que nos ha apalancado en el mercado local aparte de la educación es esta esta nueva ola y renovada ola de sostenibilidad que creo que es una de las cosas que tenemos que hacer más hincapié con eso de consumir lo producido en origen y va a mencionar cuando Diana señalaba que tenemos que enfocarnos en comercializar y que en el hotel el chocolate sea de aquí que el que se utilizó para hacer el producto salado el polvo de cacao y que se utilizó para el café el que se utilizó para el chocolate bebible o para el postre pero no solamente que sea de aquí sino que lo sepa y que quien lo está compartiendo sepa el valor que tiene que ese chocolate fue producido en origen porque creo que ahí es donde tenemos la mayor oportunidad y es juntos todos con nuestra línea de negocio que podemos ir haciendo esa diferencia porque no se trata de no mira no ser celoso con tu territorio se trata de un tema de sostenibilidad y se trata de que lo mejor es chocolate que a lo mejor tradicionalmente eran percibidos por otras generaciones estaban haciéndose con nuestros ingredientes y son consecuencias de nuestras buenas prácticas y eso es lo que nosotros debemos rescatar entonces como tenemos esa oportunidad de tener varias fábricas yo tengo por ejemplo la posibilidad de jugar mucho con los perfiles que estamos desarrollando allá en Cacao Experience o sea que aparte de tener nuestra línea de comercialización para productos retail constantemente estamos jugando con los ingredientes de temporada con las técnicas que están que están en boa o simplemente experimentando con cómo procesamos cómo edulcoramos si estoy trabajando para un producto específico como bien señalaba Diana para un restaurante o para maridar con otro ingrediente quiero ver cómo puede acompañar diferentes ingredientes ese perfil y ese momento en específico así que en ese sentido yo diría que somos más como una especie de desastre que vamos recogiendo de los diferentes colores y de los diferentes aromas que podemos encontrar y digo colores obviamente a nivel organoléptico cómo pueden combinarse de la mejor manera para funcionar en un contexto en especial algo que entiendo que es un reto y aprovecho el panel para mencionarlo es que debemos acompañar ustedes que están en la costa norte debemos hacer un esfuerzo por tratar de que nuestros chocolates o nuestros ingredientes participen más del contexto tropical en el que vivimos jugar más con las bebidas frías jugar más con los maridajes con destilados y con el contexto porque es una cosa que a lo mejor es algo que antes no podíamos cuestionarnos pero realmente una barra de chocolate debe participar y debe formar parte de un clima que en ese sentido pues conspira hasta cierto punto en contra de nuestra industria entonces creo que ese es un reto al que tenemos que seguir avanzando y igual me alegra muchísimo que todos estemos pues claros de cuáles son las prioridades y hacia dónde debe ir avanzando el segmento señalar señalar también ya hablando un poquito más sobre el procedimiento que el tema de 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 la producción desde desde el árbol es algo que gracias a nosotros ser procesadores de cacao nos ha brindado la oportunidad y creo que eso es algo que si no lo saben deberían saberlo nosotros hoy día en la República Dominicana tenemos la mayor finca de cacao criollo del mundo y es una finca que rescata una variedad que rescatamos gracias al laboratorio de Mata Larga y bueno pues básicamente como bien señalaba Diana y como era el eslogan República Dominicana lo tiene todo en tema de en tema de cacao la las oportunidades están el reto es seguir creciendo seguir educando y seguir experimentando muchísimas gracias por eso Oscar vaya la República Dominicana lo tiene todo y hay que ir ojalá que las fronteras ya cuando estén abiertas podemos volver a a disfrutar de ello suena que ahora mismo en el país hay una revolución y ese rescate me parece súper interesante de cómo promover el cacao dominicano y el chocolate dominicano tanto para la cadena de valor para ustedes y también para los consumidores entonces para terminar aquí porque ya hemos llegado más o menos a una hora pero como hemos empezado un poco tarde quiero halagar esa conversación porque es muy interesante pero vamos a volver al tema de este panel que era ¿por qué elegir el chocolate dominicano? entonces lo que me gustaría preguntar y esto es para todos los que quieran responder sería si yo fuera una consumidora en el país ¿cómo encontraría el chocolate dominicano de cacao fino de aroma o de una buena calidad o de ecológico orgánico lo que sea si hay tanto en el mercado ¿cómo podemos apoyar proyectos como ustedes? cualquiera puede responder ok me voy adelante entonces eso es un tema muy importante que ¿por qué consumir chocolate dominicano? cuando tú le haces esa pregunta al consumidor general lo primero que te va a decir entonces ¿dónde lo encuentro? el tema está en la cadena de distribución República Dominicana actualmente anteriormente hace tres o cuatro años el chocolate no pagaba ITV el chocolate macizo no pagaba ITV no tenía el impuesto de transferencia de bien y por temas de cambios pues si ya pagan eso no nos hace hasta cierto punto competitivo con lo que sea que traigan de fuera hay una un problema y vamos a garrafar vamos a en tema de competencia de precios con los productos que importan aquí se importa un montón de chocolate ha sido la tradición porque no hay la oferta de un excelente chocolate a lo mejor o son muy pocas las variantes que se encuentran en el mercado entonces mientras más personas producimos chocolate y ofrecemos a los sectores de distribución donde todo el consumidor pueda encontrar el chocolate dominicano pues más fácil va a ser el incrementar que el consumidor cambie esa aptitud o que pueda consumir chocolate igual de forma hay una falta de oferta por muchos años pero también hay una una falla de apoyo entonces somos nosotros los que tenemos que tratar de seguir picando como quien dice esa piedra cuando la gota de agua cae en la piedra le hace el hoyo y nosotros somos los que tenemos que pelear con decirle al que compra no al consumidor al que compra tú no estás apoyando al sector tú tienes que comprar de esos productos y tenérselo al consumidor porque yo no puedo decir que hay un monopolio pero entre comillas hay muchos nichos de mercados de chocolate en barra para consumo final que están un poco acaparados vamos a ponerlo de decir y y hay bloqueos y eso somos nosotros que tenemos que buscar la forma de desbloquearlo insistiendo educando haciendo que el consumidor lo exija para que en todos los anaqueles en todos lados haya chocolate dominicano y no una marca sino muchas marcas y que computamos y saquemos a todos esos chocolates que vienen de fuera no es fácil competir porque los precios son muy competitivos y y es difícil competir en precio y que seamos rentables y sostenibles al cabo del tiempo pero al final la respuesta final de por qué elegir un chocolate dominicano va simple y llanamente que incrementando el consumo nacional del producto final en nuestra nación le devuelve al productor nacional una mejora y un diferenciador de la compra del cacao automáticamente hay mayores beneficios en la cadena de valor completa y ese mercado aumenta el beneficio al productor de cacao va a aumentar se paga un poco más de dinero por el cacao que se compra para industrializar y eso es algo que si se fomenta más y más pues así mismo el productor va a recibir un poco más de sus ingresos o sea que esa es mi participación bueno yo estoy de acuerdo con con Diana sin embargo bueno o en el mismo orden yo entiendo que primero o sea yéndome por el lado romántico y la manera más simple hay muy pocos lugares en los principales sectores chocolateros en los cuales tú puedes consumir un chocolate de origen o sea eso de por sí te hace privilegiado pero luego consumir un chocolate de origen en origen producido por el productor del cacao eso eso se puede contar se puede contar fácil entonces eso que nosotros podemos brindar y traer a la mesa creo que creo que es algo distintivo para el chocolatero para el que gusta el chocolate o el chocoholic en general el tema de cómo nosotros podemos quizás acercarnos más y extender la cultura hoy día yo como decía estoy de acuerdo con Diana en el sentido de que tenemos que exigir más y buscar un mayor protagonismo también un tema de políticas y estrategias en conjunto que podamos asumir pero sobre todo en la época en la que estamos viviendo y en eso creo que la pandemia y el COVID nos ha avanzado unos incluso años en el mercado local tenemos que sacar más información para el consumidor tenemos que contar al consumidor la historia tenemos que brindar las herramientas para que él pueda él sepa dónde puede buscar nuestro producto y acompañarlo no solamente desde el producto sino también desde el estilo de vida y entonces en ese sentido creo que tenemos que tener una responsabilidad o asumir un reto quizá un poco mayor que va más allá puntualmente de desarrollar un perfil distintivo y de hacer un chocolate especial y asumir el reto de estar donde está el consumidor que está abierto y ávido y receptivo para experimentar y conocer el producto porque esos lugares están existiendo cada vez más y definitivamente no estamos siendo parte a lo mejor no porque no queramos sino por lo suficiente porque yo que formo parte de tengo cinco años bueno hoy cumplo cinco años en RISEC he visto como es tan demandante mantenerse innovando y produciendo y manteniendo estándares como asumir que el consumidor va a saber esto y eso no es el caso o sea el consumidor no llega donde el producto con toda la información y en ese sentido creo que tenemos un reto y una oportunidad importante ¿Alguien más quiere responder a esa pregunta? Bueno creo que tanto Diana como Oscar han explicado bastante bien la parte de que Diana hablaba también la parte del precio y de educar es también muy importante porque es cierto que aunque ya hay mucho más receptividad al chocolate producido aquí que también hay que agregar otra cosa es un producto que no ha viajado muy lejos tampoco es algo que viene desde desde nuestro o sea incluso se consume mucho más rápido no tiene tanto tiempo en los en los en los en los anaqueles o sea es algo vuelvo a lo mismo que dije ahorita estás conectado directamente con con la tierra y al mismo productor le ayudas a a mejorar pero el tema también de 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 la gente es que como hay tanto chocolate de fuera y tiene un precio que es bastante competitivo entonces cuando tú tienes que hacer un chocolate por ejemplo nosotros que hacemos chocolate en baches pequeños todo lo que entra en el proceso de nosotros producir el chocolate que estamos haciendo y que obviamente es un chocolate delicioso y todo eso pero tiene un costo entonces el consumidor tiene que saber que que tiene que pagar obviamente por ese costo a veces hay personas que dicen pero por qué cuesta tanto si el de fuera cuesta menos bueno pero lo que pasa que imagínate tienes que entrar en esa en esa explicación de por qué el chocolate tuyo tiene ese precio y todo eso entonces hay un un trabajo de hacer hay que seguir posicionándonos en el en el mercado educando la gente como decía también Oscar hace un ratito cuando empezó RICET que empezaron quizás en este país no había esa cultura de de chocolate de consumir el chocolate dominicano y tú tenías que ir llevando al consumidor hacia un sabor y un tipo de chocolate como por ejemplo el caso de de cacaoteca que que tiene sus sabores específicos igual que cada marca cada quien obviamente trabaja su chocolate sacando su sabor al al es un arte hacer chocolate yo lo veo como un arte entonces pues nada es un proceso es un proceso de llevar al consumidor a entender por qué consumir nuestro chocolate y por qué cuesta lo que cuesta quiero también decir que por ejemplo los premios que nos hemos ganado han sido también muy motivadores para nuestro equipo incluso desde la finca es muy bonito ver como la persona que trabaja a nivel del campo de la finca puede ver el resultado de por qué es tan importante llevar el proceso de la forma adecuada para llegar a producir entonces un chocolate así entonces la verdad que estamos muy 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 felices por eso pero nada no sé qué más también de acuerdo con lo que dijo Diana que es algo que entre todos nos debemos de apoyar para poder influenciar al consumidor a buscar los productos dominicanos que se dejen los bloqueos entre diferentes marcas entre todo y que de verdad es un esfuerzo de todos los chocolateros que debemos de crear esa conciencia en el consumidor dominicano aquí yo quería agregar algo y el tema con la experiencia que con el tema de la pandemia pues yo me he involucrado mucho en las cartas virtuales y y así y ha sido muy he aprendido mucho del otro lado de la de la moneda vamos a bien decir entender un poco del consumidor a tú cuando yo siempre he hecho cata siempre marco trato de enseñarle al consumidor a qué sabe el azúcar porque cuando tú entiendes el concepto de lo que a qué sabe el azúcar y a qué sabe el cacao pues entonces puedes apreciar un poquito más lo que es un buen chocolate y al final al cabo el dominicano es súper dulcero ¿verdad? eso lo sabemos nos encanta el azúcar y tuve la experiencia de que en una cata le hago esa correlación porque el tema de la educación es lo más importante para que el consumidor siga abriéndose a consumir los productos de nosotros el dominicano le encanta el azúcar pero hasta que tú no le enseñas lo que sabe el azúcar no te va a identificar los sabores del cacao y algo que dijo Karol ahorita de que el sabor del cacao del chocolate que ellos tienen esos sabores frutales los chocolates que vienen aquí el dominicano está acostumbrado a un sabor de chocolate de un año de inventario ¿qué quiere decir? que ha perdido totalmente los aromas originales del cacao y por el hecho de que nosotros estamos trabajando en chocolate que tiene poco tiempo de inventario tanto desde el cacao hasta el inventario del tostado el inventario de hacer el chocolate etcétera hay un sabor fuerte principal que se va cuando tú guardas chocolate de un año para otro esos sabores se van perdiendo en el tiempo ¿ok? también hay otras cosas nosotros hacemos por ejemplo nosotros en chocolate hacemos un chocolate con baja cantidad de manteca de cacao ¿por qué? porque para hacer chocolatería en República Dominicana y que esos bombones no me exploten no me se derritan en el proceso de que el cliente llega y sale a la calle y llega a su casa nosotros hacemos un chocolate un poco seco no lo hacemos como los chocolateros normales que en Europa con bien líquido y no el de nosotros es pesado y al final son sabores muchísimo más fuertes pero al tiempo también que mi chocolate de un año para otro dura esa fuerza del cacao está ahí permanente y les puedo decir que hubo una época cuando yo guardo chocolate y bombones y lo voy probando tres, cuatro, cinco, seis meses después y hubo uno que dejé por un año cuando lo probé yo dije uh a esto es que saben los bombones que vienen en la caja de los supermercados o sea que el sabor del bombón viejo ese es el típico sabor que tenemos en la memoria el dominicano ese es el sabor que tiene en su memoria entonces educarlo como dice Caro a que entiendan que es un chocolate fresco a que sabe ese chocolate fresco es muy diferente de lo que tenemos en memoria en lo que estamos acostumbrados el italiano que le decía a Carol que esto no son los sabores es porque lo que está acostumbrado a él es un cacao viejo que tiene un año en inventario él está acostumbrado a un cacao de un alto contenido de manteca que el sabor de cacao es allá comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados aquí entonces al final es educación 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 y enseñarle al mundo también de que no necesariamente lo que el mundo está acostumbrado a saberlo con lo que son los sabores y cómo se come el chocolate por ejemplo yo soy de sabor de chocolate fuerte y estoy acostumbrada a eso cuando tú me das a mí un chocolate con un alto contenido de manteca de cacao que se te derrite rápido en boca y los perfiles de los aromas son más sutiles yo no necesariamente me lo encuentro como bueno o excelente sin embargo dentro de las calificaciones mientras más rápido se te derrite el chocolate mejor es y yo entiendo que no necesariamente entonces hasta eso hasta el tema de cómo se cataloga un chocolate por el tema de qué tan rápido se derrite ya son cuestiones de educación de lo que cada quien tiene como experiencia y eso es algo que al final es educación educar a lo que es realmente el sabor del cacao a que no tenemos que echarle tanta azúcar y los consumidores después que hicimos la cata que fueron a la nevera y probaron un chocolate que tenían importado no voy a decir marca y probaron el chocolate que tenían en la nevera después que probaron la cata completa fue como un despertar como que si le hayan quitado un velo de los ojos y fue un despertar que hacían wow pero qué diferencia o sea y eso lo tenemos que hacer todas las marcas tenemos que hacer eso incluso compararnos nosotros con lo que viene de fuera para enseñar al consumidor que ellos están comprando chocolate de fuera y al final que es lo que están comprando entonces eso nos toca a todos nosotros al mismo tiempo todos estábamos haciendo una labor y pero tenemos que enseñar que el sabor original que tenemos del cacao del campo ese es el sabor verdadero y tenemos que defenderlo tenemos que defenderlo aquí y tenemos que defender internacionalmente también gracias quiero añadir algo también que el chocolate que llega aquí también es un chocolate el extranjero es un chocolate también mucho más comercial o sea hecho más industrial o sea es chocolate que se hace en cantidades grandísimas y van al mundo entero pero también existe cuando nosotros empezamos a tomar clases para aprender a hacer el chocolate hicimos muchos muchos tastings y hay muchos chocolates tanto en Europa como en Estados Unidos porque con este movimiento de beam to bar pues es otro nicho hay como decía Diana hace un ratito el cacao y el chocolate tienen muchos nichos entonces hay chocolate muy similar al que hacemos nosotros fuera pero ese no es el que llega aquí ese no es el que se está vendiendo comercialmente entonces nos estamos midiendo con chocolate que viene de fuera que no necesariamente es el nivel del chocolate que estamos haciendo entonces hay que tomarlo tomarlo en cuenta y por eso quizás lo que dice Diana de con el gusto el gusto también es muy subjetivo porque obviamente lo que le gusta a uno le gusta al otro entonces tenemos que hacer un producto que sea único que sea excelente obviamente pero también tiene que gustar tiene que ser agradable al gusto de la gente pero yo entiendo que nosotros cuando nos medimos con el chocolate que llega aquí de fuera no necesariamente es el mismo concepto de 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 cómo se produce sí bueno sí un aporte también creo que y quiero que porque estamos hablando tanto quizás de de las bondades de de la producción a nivel local no quiero que algún oyente vaya a pensar que hay un solo perfil en quiero hacer hincapié en eso en que hay un solo perfil a lo mejor incluso yo coutilizo el cacao de de Ivonne y desarrollo un chocolate completamente diferente y creo que tenemos que enriquecer en eso nuestras diferencias o sea todos por eso mismo por el paladar por el contexto por la cultura incluso yo creo que a nivel provincial quizás no tanto pero a nivel regional en el en el país tenemos diferente hábito y diferente y diferente y diferentes paladares y yo creo que ese ejercicio de jugar y experimentar es lo que enriquece el sector porque definitivamente hay chocolate bueno fuera de aquí o sea no no es que no y y enriquecer a lo mejor que ese sea que el chocolate bueno sea el que llegue tiene mucho que ver con ese tema de la cultura de que nosotros en ese sentido yo digo que estamos muy americanizados somos más consumidores de golosinas que de que de chocolates entonces de golosinas con chocolate que de chocolate y eso es una distinción importante y no básicamente yo quiero decir algo que yo quería bueno los estaba escuchando iba pensando en lo que los escuchaba y creo que me encuentro me encuentro en varios puntos con lo que comentaban Diana e Ivonne que van un poquito más la misma línea y luego Oscar que hablaba desde un punto de vista más del conocimiento del consumidor en cuanto a acompañarlo en su ruta pero desde un término también de mercadeo desde una forma de un punto de vista de mercadeo pensando en el mercadeo como una herramienta de educación también porque el mundo cambió y cambió siempre cambia pero hace unos cuantos años esta revolución digital cambió la manera en que contamos las historias y cambió la manera en que el consumidor piensa en las marcas entonces un consumidor busca una historia y busca que esto que nosotros estamos exponiendo aquí en el festival esté presente en todas las comunicaciones que tenemos con ellos porque ellos quieren saber por qué nosotros y cuál es ese punto de venta que es único a ese producto que nosotros estamos presentando y esa tendencia se aplica a todos los rubros y creo que nos toca a nosotros o sea hay una parte que le toca al mercado hay una parte que le toca tal vez a políticas y tal vez a cualquier forma que haya de romper con alguna barrera en conjunto pero nos toca también a nosotros como colectivo de chocolateros pero como marcas individuales contar esa historia y contarle al consumidor qué tiene de especial el chocolate dominicano y yo los escuchaba hablar y tengo tiempo pensando desde que supe que iba a participar en este panel pensando en el camino de un consumidor dominicano a esa conversión y a llegar a decir yo quiero chocolate dominicano y no es evidente no es evidente muchas personas cuando ven el chocolate en una góndola cuando lo ven en un lugar no entienden por qué ni para qué y eso va más allá del precio porque hay gente que el precio no es la barrera la barrera es qué es esto y qué me trae qué le trae a mí o sea perdón la expresión en inglés pero what are we bringing to the table que se usa qué le estamos llevando a ese consumidor a su vida entonces eso es algo que en esta nueva forma de comunicar el consumidor espera de nosotros entonces esa partecita que digo ita de una manera chistosa porque es grande es potente es larga es difícil esa parte le toca a cada uno de nosotros como marca entonces bueno esa era mi parte del aporte gracias a todos wow tantas cosas interesantes que hemos aprendido aquí hoy y agradezco mucho que hayan decido lo que estaba realmente en sus corazones yo creo que ya hemos llegado al punto de cerrar esto pero lo que me ha vendido a la mente es que parece que en la república dominicana el cacao es un estilo de vida como ha dicho Oscar y también he escuchado de que el cacao puede ser clásico o rebelde o también dependiendo del día que esté teniendo el consumidor y eso me parece muy interesante para promover el cacao dominicano y el chocolate en el futuro y claro con eventos como estos este festival podemos darle más luz entonces bueno yo creo que solo para cerrar algo muy rápido si ustedes tienen visitas a sus fábricas o puntos de venta para compartir tanto en el día normal o dentro de la pandemia que aún estamos viviendo pero les agradecería esa información y luego cerramos bueno si nosotros tenemos una sucursal en Punta Cana tenemos una sucursal aquí en Blue Mall Santo Domingo tenemos en la ciudad colonial Cacao Experience que es un espacio en el que tenemos un tour interactivo un taller de chocolate y extendemos la cultura incluso hasta que puedes elaborar tu propio art habón artesanal a base de manteca de cacao en San Francisco en nuestra finca La Esmeralda tenemos el sendero del cacao que es un tour como más en vivo por una hacienda en la que producimos cacao para muchos chocolates especiales y también estamos en Estados Unidos en Brooklyn en Williamsburg en donde también tenemos una una especie de showcase y tostamos y refinamos en frente del consumidor nos pueden encontrar como cacao en internet y también como cacao tour para las experiencias interactivas decir gracias en verdad por la posibilidad de participar de este panel y para mí es un honor compartir con todos ustedes estoy ansioso de probar los chocolates de Mills que no he tenido la oportunidad de probarlo ya me los habían compartido porque hace un tiempo pero no los he probado y bueno aquí voy a salir a buscar algunos porque estoy ansioso de probarlos así que muchas felicidades y un placer estoy a la orden Iván, Diana o Coral donde están sus chocolates bueno nosotros tenemos gracias la tienda de chocolate está en Agora Mall segundo nivel hasta ahora tenemos esa sola tienda por muchos años subimos varias tiendas pero reducimos a una sola y la producción que está en Arroyo Hondo pero todos los productos pueden conseguirlos en Agora Mall también estamos diferentes productos de nosotros están en diferentes puntos de venta tenemos productos en Boucher Shops y en otras tiendas también del Este que actualmente está rezagado pero en casi todos los gift shops tenemos productos de la barra de chocolate de nosotros así que nada gracias también por esta oportunidad de este panel gracias Lauren y gracias a IES que apoyar esta iniciativa y sobre todo a juntar a todos los chocolateros en una sola plataforma que debemos de seguir fomentándola a través del Instagram del festival de chocolate y no dejar caer eso sino seguir todos compartiendo cada cosa que hagamos y experiencia que tenemos compartir a través de esa plataforma aunque lo subamos a nuestras redes como dice Coral las redes sociales hoy en día es una potencia increíble yo viví como en Chocola desde el uso del fax al uso del internet a hacer publicaciones en periódico blanco y negro a tirar fotos y mandárselas al cliente y realmente la brecha y el brinco que fue para nosotros para dar mejor servicio al cliente y sobre todo para hacer producciones limitadas de 60 productos y venderlos así en una hora y media o dos horas eso no tiene precio y hoy en día podemos innovar podemos hacer cantidades de cosas hace 20 años para que me encantaba innovar pero al final yo producía y no se vendía porque la información nos llegaba a tiempo y se me da llamar el producto o sea que ahora podemos hacerlo y mañana está en el negocio tú lo puedes pedir es increíble lo que podemos hacer así que vamos a aprovechar esta plataforma del festival de chocolate para seguir nutriéndola de todo lo que está pasando en República Dominicana y sobre todo a través de esa misma plataforma instruir y fomentar el uso del cacao dominicano y del chocolate dominicano gracias por la participación hola en el caso de nosotros nosotros estamos en los principales supermercados y puntos de venta del país no tenemos tienda propia por el momento esperamos que ese proyecto poder acabar de culminarlo pronto tuvo un poco en pausa ahora por el tema de la pandemia y también estamos a la venta en online en Estados Unidos en Bar & Coco y en otras plataformas también de venta de chocolates en línea y yo estoy extremadamente feliz de verlos a todos estoy sorprendida de ver tantas caras femeninas escússame Oscar que te trajeron de único representante pero me me alegra mucho eso porque ustedes saben que que el que el concepto que se tiene muchas veces de la industria alimenticia es que no es un lugar para mujeres sin embargo esa no ha sido mi experiencia para nada en en ninguno de los rubros que me desenvuelvo en alimentos y creo que es un lugar de convivencia muy bonito entonces me agrada mucho verlo verlo representado aquí y que podamos mantenernos en contacto como 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 un colectivo a través de estas plataformas y irnos enriqueciendo como hemos hemos ido haciendo hasta ahora de las experiencias de uno y otro que muchas gracias por tenernos y espero que se repita pronto nosotros también estamos en varios puntos de venta acá actualmente en los 2000 en Mercado 84 en Supermercado Marché en Casa Dicha y y bueno estamos en proceso ya también de abrir nuestro propio punto de venta nuestro propio local que va a ser ya para inicios del año que viene el plan era arrancar lanzarnos con el local pero con el tema de la pandemia tuvimos que esperar un poco pero ya ya estamos para el principio del año que viene abriendo nuestro propio local y también muy agradecido de ser invitado para participar en este panel y como dijo Coral también muy feliz de ver tantas mujeres perdón Oscar pero de ver tantas mujeres en la industria y de verdad que que ha sido un año muy agradable y muy satisfactor para nosotros bueno pues con esto creo que nos despedimos pero agradecerles por estar aquí y al equipo para ayudarnos a estar y los participantes de los quienes están escuchando esto ha sido un panel muy bonito y bueno les felicito por todo el trabajo por todo el esfuerzo que están haciendo en su país y que llegue el chocolate para afuera también no solo para el consumo nacional pero hasta España también para que podamos disfrutarlo y les deseo felices fiestas y también que el 2021 sea un año bueno mejor pero llena llena de oportunidades también muchísimas gracias a todos gracias un placer un placer muchísimas gracias gracias